Era de Udovilepa, niña de mi corazón Quiero cantar en su ala la zamba que debolló Quiero cantar en su ala la zamba que debolló Con una copla andaría Hasta lumbreras llegué Y al divisarla en la tarde por su nombre pregunté Y al divisarla en la tarde por su nombre pregunté De un manantial rinosaur Niña te llaman los criollos, niñita te llamo yo Niña me llaman los criollos, niñita te llamo yo Al monte cae un estrés Y al otro día con el sol Las aguas tristes del río Lagrimearon mi canción De cuando en cuando regreso Para dejarle una flor De un manantial rinosaur Sobre su ausencia que seas De un manantial rinosaur Niña te llaman los criollos, niñita te llamo yo Niña te llaman los criollos, niñita te llamo yo Niña te llaman los criollos No lo as we llaman los criollos, niñita te llaman los indicadores Niña te llaman los criollos, niñita te llaman los criollos Yna te llaman los quechlante Tu naresguardas iran los criollos